Y el municipio de Panamá presentó su informe financiero en medios de señalamientos por parte de algunos diputados. Domingo Urriola nos preparó el informe. La alcaldía de Panamá presentó el informe financiero en medios de señalamientos y cuestionamientos por parte de algunos diputados sobre los estados financieros municipales. En su presentación se detalló el estado de finanzas, los ingresos percibidos y los gastos ejecutados. Nosotros optamos por el camino más responsable pero más difícil, que es afrontar la deuda y comenzar a repagar y reducir gastos. Aunque nos cueste capital político, porque aquí no vinimos a ser políticamente populares, sino administrativamente efectivos. Y si en los cinco años eso nos cuesta, el supuesto capital político que vienen muchos a generar en estos puestos públicos de elección pública. Amén. Porque lo que nos importa a nosotros no es qué pasa con ese capital político en cinco años. No es qué pasa en el 2029. Es qué pasa mañana. Y por el otro estaba el presupuesto de descentralización. Y a su mano derecha van a ver cuánto es lo que realmente nosotros proyectamos, tomando en consideración cómo va la recaudación el día de hoy. Y si notas van a ver una variación de aproximadamente el 40% de déficit con relación a la recaudación presupuestada. Importante mencionar que estas cifras se han proyectado tomando en consideración los datos actuales de la recaudación como va hasta el cierre del mes de agosto. A pesar de las críticas, las autoridades locales defendieron la transparencia en sus gestiones y subrayaron que los resultados reflejan un manejo responsable de los recursos públicos. Hemos recibido la alcaldía con menos fondos y más deudas. Y con todo eso, los ciudadanos han visto una alcaldía que ha hecho más, con mucho menos. Porque a pesar de las carencias, lo que nos sobra es voluntad ciudadana, voluntad política, de hacer lo que es necesario a pesar de lo que nos falta. Porque esto no se trata de presupuesto. En relación a las supuestas irregularidades en el manejo de fondos de la Alcaldía de Panamá durante la administración pasada, las autoridades actuales esperan levantar toda la documentación para las debidas denuncias ante las autoridades correspondientes. Si hay una investigación de oficio, ¿yo para qué necesito poner otra denuncia sobre lo mismo? Es aportar los elementos para que el Ministerio Público fortalezca su investigación. Por eso que las auditorías se están haciendo administrativas, financieras y todas en su momento, cuando se arrojen algún resultado, serán de conocimiento. A la Alcaldía de Panamá se le cuestiona no destinar fondos de inversión a las juntas comunales del Distrito Capital. Con Cámara de Luis Sarabia, Domingo Urriola, Next Noticias. ¡Gracias!